Buenos días, saben que el tema de la salud mental tiene que ser analizado integralmente porque las necesidades, los requerimientos del ser humano son amplios y lograr esa atención también resulta ser bastante difícil lograrlo pero en ese sentido este organismo hace los esfuerzos pertinentes en el marco del municipio con rostro humano que plantea la alcaldesa Lucía Sosa por intentar llegar a un nivel importante de protección a esta población claro, hasta ahora hemos atendido a 57 personas con alteraciones mentales pero las estadísticas nos dicen que el 1% de la población en Esmeraldas tiene problemas de salud mental estamos hablando de que en Esmeraldas tenemos entre 6.000 y 7.000 personas que padecen esta enfermedad más los que ha atendido el Ministerio de Salud yo no sabría decir a cuántos llegamos pero no es más allá de un 20% o un 30% de personas que se han atendido y ahí queda un 70% de personas que no han sido atendidas lo que quiere decir que hay personas que no están ejerciendo su derecho a la salud habría que analizar las causas, los motivos, las razones en algo podemos entenderlas tal vez hay poca presencia de la familia, poco interés también pueden haber obstáculos, dificultades para acceder a la salud pueden haber una serie de limitaciones pero en todo caso lo que encontramos es que hay una violación al derecho fundamental de las personas ahora con los que ya hemos atendido allí también se presentan un conjunto de nudos críticos como el hecho de no contar con la sala para la recuperación de las personas con problemas de alteración mental ahí nos encontramos con que después de su recuperación tal vez no hay quien le compre el medicamento o nos encontramos con quien no hay quien lo lleve a la cita médica cada 30 días con el psiquiatra o nos encontramos con que hay una exclusión una marginación por parte de la misma familia a esa persona que necesita todo lo contrario necesita de afecto, de cariño de comprensión para que eso sirva como su terapia hacia su recuperación entonces hay un choque ahí un choque fuerte entre lo que necesita el paciente y lo que en realidad la familia, la sociedad, el Estado le pueda otorgar ahí es donde se expresa esto de la violación al derecho fundamental necesita de afecto, de cariño de comprensión para que eso sirva como su terapia hacia su recuperación entonces hay un choque ahí un choque fuerte entre lo que necesita el paciente y lo que en realidad la familia, la sociedad, el Estado le pueda otorgar ahí es donde se expresa esto de la violación al derecho fundamental en el presente año hay 206 mujeres las estadísticas nos están diciendo que en los primeros 8 meses del año 206 mujeres han fallecido en manos de femicidas eso significa un promedio de 25 mujeres por mes si esa es la media 75 mujeres son candidatas a morir aún en este año suena doloroso suena fuerte un tanto delicado incluso lo que estoy diciendo pero son realidades de lo que en realidad le está pasando a las mujeres y si regresamos un poco más hacia las estadísticas desde el 2014 a la fecha han fallecido 1437 mujeres una cifra bastante alta pero que se dispara en el presente año datos como ese tremendos porque ahí rápidamente determina que en el presente año 137 niños y niñas han quedado en orfandad ahí se determina que un alto número de estas mujeres habían presentado una denuncia determina que un determinado porcentaje contaban con una boleta de auxilio entonces ahí se desprende una serie de elementos y encontramos con que el Estado no las protegió encontramos con que los niveles de agresividad han aumentado para el presente año nos encontramos con una serie de inconsistencias bien fuertes y bien terribles pero que en todo caso amenazan la vida la estabilidad de las mujeres y pues se están cometiendo cosas sin comprender el verdadero daño que se está haciendo porque la mujer es un elemento esencial es un órgano esencial de un cuerpo y un órgano que le falte a un cuerpo por supuesto que es un cuerpo que no puede vivir entonces lo primero que se está destruyendo es la familia niños que han quedado huérfanos en fin, entre otras cosas entonces son las realidades que ponemos de manifiesto periodistas ok